Buenas, 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 vamos a tratar de comunicarnos con ustedes un rato, conectense a todos los rato, conecta a cada día y a cada día, que es muy bien. Gracias por ver el video. 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 Andaba malito, pero yo tenía que hacer el video. Y tenía rato de no tomarme las pastillas esas para dormir y me tenían baboso. Pero bueno. Este video lo hago con mi intención de pedirle disculpas a Fernando Luna. Ya que ayer lo estuve toreando y le decía que era sandinista o que era danielista. Para mí no es un pecado serlo, ¿verdad? Pero ser sandinista y ser honesto para mí no es ningún pecado. Mi lucha es contra el danielismo, contra el culto a la personalidad, contra la dictadura. Y decía Fernando Luna ayer, cosas importantes. Aquí nadie cae preso por opinar sobre lo que piensa. Aquí nadie tiene que pertenecer a un partido para que te den trabajo. Aquí todo el mundo dice lo que quiere, hasta ofenden. Yo he oído personas que le dicen unas vulgaridades a... a la esposa del presidente, pero si es necesario lo fundamental que es la unidad. Y la unidad, la misma comunidad internacional, el mismo Parlamento Europeo, a través de Javier NAR, que es el jefe de las Relaciones Internacionales del Parlamento Europeo para Centroamérica, plantea la necesidad de la unidad para que la comunidad internacional pueda responder con mayor fuerza. Es decir, la actitud mayor de la comunidad internacional, de mayor presión que puede llevar a la dimisión de Ángel Ortega, es tan necesario como las mismas medidas que pueda tomar la comunidad internacional. Se está pidiendo que se expulse a Nicaragua de la OEA, se está pidiendo, ya la mayoría estamos en sintonía, de que se suspenda el CAFTA, las remesas, que se suspenda la relación de exportación e importación con Nicaragua. Y ahí es donde hay que entrar. Bienvenido, Nicantonio, Pedro Garrios, Juan, Aníbal, Alex Neider, Javier, José María. Entonces, en un análisis, este video es corto, ¿verdad? Es mi video de la mañana. Ahí es donde hay que entrar a un análisis. Bienvenido, Irving. ¿Del por qué la necesidad de la unidad? Bueno, es que la comunidad internacional puede tomar las medidas. No, el problema es que la comunidad internacional ha venido impulsando algunos trabajos hasta que salió el liderazgo que estaba preso por su propia cuenta. Porque en los dos años casi que estuvo Aitair Bin Laden, que era uno de los presos, bienvenido, en los dos años casi que estuvo el liderazgo preso, nadie hizo nada para hacer avanzar la lucha. Nadie. Nadie, nadie. Es con la salida del liderazgo y de los doscientos veintidós que se comienza a levantar nuevamente la lucha y se pone en las redes como una prioridad la lucha por el derogamiento de la dictadura de Daniel Ortega y su vice dictadora y su camarín. Es decir, se pudiese haber dicho que la comunidad internacional estaba haciendo algo que Nicaragua no se lo había pedido aunque lo quería. Entonces, ahora que ya se entró a una nueva etapa de sanciones, que ya se reunió la Secretaría de Comercio con el Congreso a fin de analizar la relación de Nicaragua en función del CAFTA, que hay fisuras ya en la dictadura que a Fidel Moreno lo tienen quiquirimiado que dicen que lo tuvieron guardado unos días y anda un problema ahí con los billetes. Ya se está golpeando ¿verdad? A la dictadura a lo interno es un montón de gente que se ha desertado pero se necesita pasar a una etapa superior y la comunidad internacional tiene que tener el apoyo del pueblo nicaragüense y la solicitud del pueblo nicaragüense llámese la oposición porque el danielismo lo que va a decir que es meterse en los asuntos internos de Nicaragua pero si toda la comunidad internacional junto con la oposición a lo externo que somos algunos millones más la gente que no se pronuncia en Nicaragua y el hecho de no pronunciarte y guardar silencio es una forma de protesta porque si habla ya sabe que le espera el chipote pero con solo no manifestarte no expresarte y no ir a alguna de esas marchas porque daniel solo responde con sacar sus marchas de la gente del estado su juventud sandinista y ya con eso quiere legalizarse perdón Daniel Otega no está movilizando cien mil personas es falso en todo el país está totalmente inaceptable por la población lo que se dice quedan callados ¿verdad? porque le tienen miedo pero los centenares de miles que estamos en el exterior mostrando una cara unitaria se legitima cualquier medida que la comunidad internacional pueda tomar y una de las cosas muy importantes y que hay que aclarar el sistema de exportaciones donde hemos hablado ya claro y pelado que Estados Unidos le compra a Nicaragua el 61% de las exportaciones envía a Nicaragua el 80% de las remesas ¿qué quiero decir con esto? que Estados Unidos tendría papel preponderante en importancia a la hora de tomar medidas económicas más fuertes ¿pero cuál es la situación? hay algo que se llama libre mercado hay algo que se llama libre comercio internacional que quien compra las exportaciones a Nicaragua en su mayoría son empresas privadas y en Estados Unidos hay un respeto irrestricto sobre la empresa privada entonces se hace necesario toda empresa todo lo que tiene un fin mercantil no se hace por beneficencia pública no se hace para producir ganancias por eso es una actividad mercantil ser una sociedad anónima una corporación bancaria y lo que sea y va a venir el gobierno de Estados Unidos por su cuenta y le dice está prohibido importar de Nicaragua o sea comprar las exportaciones de Nicaragua a empresarios privados que ese es su negocio se puede tomar entonces como una como atentar contra la libertad de empresa entienden lo que trato de decir aquí son empresarios privados que compran exportaciones de Nicaragua o sea los que importan aquí a Estados Unidos de Nicaragua es ese negocio le prohibí importar de Nicaragua podría tomarse como un atentado contra la libre empresa y lo toma Estados Unidos por su cuenta porque está contra el gobierno del Daniel Atto y no se lo está pidiendo los nicaragüenses entonces se puede tomar una medida ilegítima entonces necesitamos legitimar las medidas que como gobierno Estados Unidos pueda tomar y legitimar eso significa que a una sola voz los nicaragüenses sobre todo los que estamos en el exterior le pidamos de manera unánime y unida a Estados Unidos en esa medida es decir que los nicaragüenses en una actitud unitaria asumamos con responsabilidad el solicitar las medidas necesarias fundamentalmente a Estados Unidos en lo económico para asfixiar a la dictadura esa es la forma de legitimarla que todos los nicaragüenses fundamentalmente los que estamos en el exterior de manera unida y tengamos una sola voz y le pidamos a Estados Unidos que tome esas medidas económicas para que el sector privado que importa a Estados Unidos las exportaciones de Nicaragua y al ver una comunidad unida pidiendo lo que estamos pidiendo los empresarios privados que compran las exportaciones de Nicaragua pues van a aceptar de mejor manera la medida porque eso es un negocio decía dice Irmin Lario para salir de la dictadura requerimos propuesta de un plan de acciones de gobierno a favor de la ciudadanía severamente dañada por la dictadura plan de acción de resistencia que incluye dos ámbitos apoyo a las acciones de la resistencia interna solicitar a la comunidad internacional que deje financiar multilateralmente a través de la banca al régimen bueno creo que eso se ha estado así pero lo fundamental creo que no está viniendo ahorita de la banca en relación a la economía como circula la mercancía está en la relación exportación e importación porque pueda ser de que se deje de financiar multilateral o bilateralmente a través del sistema financiero internacional pero te siguen exportando y quienes exportan ahora en la nueva empresa privada que función valga la redundancia en función del Daniel Atto entonces la relación importación exportación sin el financiamiento multilateral o bilateral como lo dice nuestro amigo Irvin Lario no solo es una medida necesaria pero que no es tan fuerte como el cortar las exportaciones y las importaciones entonces esa ha sido una petición perenne verdad o constante el corte del financiamiento internacional llámese BESI llámese Banco Mundial llámese Fondo Monetario llámese BID que siguen teniendo relaciones con la dictadura ¿por qué? porque actúan como banco buen pagador buen ejecutor del billete aunque sea con maquillaje el banco te sigue soltando porque actúa como banco pero aparte de esta medida hay que cortar las exportaciones y las importaciones dice Irving Irving es un muchacho que es igual que yo de veterano o más creo pero es una persona muy muy ducha en estos temas es uno de los 222 dice Irving Lario sobre la oposición esta es mi propuesta urge que amplios sectores de la diversa oposición se pongan de acuerdo en una propuesta a la hispanía sobre un programa básico que le ofrezca la visión general de la nueva Nicaragua bueno en ese sentido creo que existe un plan de refundación del estado nicaragüense que le hicieron 100 expertos y que ha estado ahí y no se ha dado a conocer yo creo que esa la conoces Irving yo creo que vos conoces eso entonces creo que lo que tendríamos que hacer es un plan básico sobre el derrocamiento de la dictadura y el proceso de democratización porque podemos tener un programa de gobierno podemos tener ese programa que me parece excelente que lo hicieron 100 expertos creo que lo hemos tratado algunas otras veces de donde habla cómo debe ser la copia cómo debe ser el comercio exterior cómo debe ser la policía cómo debe ser el ejército es excelente yo ya lo he leído pero no se le ha hecho propaganda no sé por qué últimamente yo creo que la oposición en tanto oposición llámense liberales conservadores ex militantes del frente renovadores lo que se llama nicaragüenses deberíamos de accesar a ese a ese plan de la refundación del estado nicaragüense pero por otro lado todos debemos desmascarar el mismo chip y hay que seguir desenmascarando a todos aquellos que atentan contra la unidad si la comunidad internacional misma nos dice que para legitimar nos lo ha dicho la comunidad internacional nos lo vino a decir Javier Nard del parlamento europeo que han sido los fuertes el parlamento europeo junto con Estados Unidos perdón ha sido de la Unión Europea han sido los pilares fuertes en el apoyo a la lucha entonces la unidad juega un papel importantísimo y vamos a seguir denunciando aquellos que se pronuncian contra la unidad sobre todo aquellos que tienen décadas de vivir en Estados Unidos y no van a ir a Nicaragua ni a votar ni a vivir sino que les interesa mantenerse en el hit parej de la política porque son dirigentes de hace décadas del exilio no en función de la libertad de Nicaragua sino en función de beneficios que se obtengan del Estado norteamericano para los residentes o la diáspora como se conoce entonces es necesario seguir denunciando aquellos que pretenden ideologizar esta lucha no se puede ideologizar esta lucha y eso lo vamos a seguir diciendo todos los días el que actúa de pensando como izquierda como derecha como sandinista como guardia como somocista como contra como retirado del ejército en cualquiera de sus expresiones ideológicas que se está en contra de la liberación de Nicaragua porque precisamente el enfrentamiento ideológico el que nos ha llevado a la radicalización de la dictadura y a la cárcel y al exilio entonces aquí tenemos que desechar ideologías todo lo que ideologiza esta lucha le hace el juego a la dictadura se lo hace de manera inconsciente que no lo creo o es un agente de la dictadura y sabiendo el trabajo de inteligencia que hace la dictadura pues yo llego a la conclusión que la mayoría de quien no apoya la unidad y que dice que si nos unimos tiene que ser solo entre derecha o solo entre izquierda lo que pretende es seguir manteniendo divididos y si la comunidad nacional nos está diciendo que es necesario para la comunidad internacional para legitimar la acción de la comunidad internacional que exista una plataforma unitaria entonces la unidad es fundamental porque precisamente el principal eje de ataque que usa la dictadura que estamos como perros y gatos que nos estamos matando entre nosotros que el pleito es por dinero y ese sector que se opone a la unidad también anda hablando de dinero le están pagando el departamento de estado pero que demuestren que a la oposición o a la dirigencia real le están pagando no lo pueden demostrar porque es mentira pero el tapazo el tapazo es por los billetes el saco la corbata y eso es lo que venden ahí adentro más otro sector que anda promoviendo la guerra que nunca se va a dar y lo que ha permitido pero es que no hay ningún billete Gabriel Ernesto López demostrame vos a mí a quién le están pagando y cómo le están pagando no hay una sola prueba imagínese esa gente que dice que es derecha y que no quiere unidad lo que ha sacado son las mismas pruebas que inventó la dictadura para condenar a varios allá lavado de dinero las mismas ahí sacaron las mismas pruebas que utiliza la dictadura como no te vas a dar cuenta que esos son agentes de la dictadura que promueven la división entonces la comunidad internacional se puede hasta cansar de estar viendo que cuatro provocan la unidad y le hacen coro en las redes aunque no tengan gente pero los medios de comunicación y que hoy están más en las redes que es otro lado juega un papel preponderante sí ese es un cuento de de la dictadura es más ni voy a hacerle mucho swing porque lo hemos aclarado si usted aquí me demuestra Gabriel esto es López Ángel que es verdad que esos millones demuéstreme si no no sigamos hablando del tema exactamente entonces aquí me están haciendo propaganda del gobierno si no mejor alate porque aquí no vamos a permitir la propaganda del gobierno sí aquí yo no estoy para darle dando pase a la propaganda del gobierno demuéstreme usted quien financia Maradiaga porque usted lo está planteando demuéstremelo un solo documento legal los Estados Unidos no sueltan un real si no es tal nos vemos Gabriel Ernesto aquí lo que está haciendo es propaganda que no va con este programa lo siento aquí yo no estoy para estar dándole swing a lo que dice la dictadura se fue Gabriel Ernesto la Irlanda aquí no es preponderante ni es una dirigente que tenga arrastre quien financia la Irlanda quien financia preguntándome lo mismo que dice la dictadura entonces aquí no tiene cabida para nadie que venga si alguien aquí en vez de estar diciendo estas tonterías me dice aquí está que demuestre el financiamiento pero lo que venga de ser bulla nada más sin tapa y no demostrar ninguna prueba lo que está haciéndole es el volado a la dictadura y aquí no tiene cabida ninguna propaganda que tenga en función la división se fue Gabriel Ernesto nadie ha demostrado que aquí estén financiando a Maradiaga solo las tapas de cuatro de la Florida ni a Lester ah bueno que son los mediáticos esa es otra cosa porque los que se creen dirigentes porque no los toman en cuenta Estados Unidos eso es lo que se vienen de poner a pensar porque no los toma en cuenta Estados Unidos y fíjate que Rafael Bermúdez la dictadura la dictadura en su propaganda trata de hacernos ver divididos a la oposición y trata de demostrarse sólidamente unida ellos en Nicaragua ese es el juego por eso lo corté porque lo que quería era aprovecharse de este medio para venir nunca ha entrado aquí porque nunca está en 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 este programa y desde que entra en ese plano lo corté porque lo que está haciendo es la misma propaganda y aquí no la van a hacer en mi medio olvídense y no voy a entrar a discutir con nadie ese tema porque eso es lo que quieren pero aquí que me demuestren cuáles son los billetes es que eso es lo que les duele Maradiaga tiene gran peso por su conocimiento y estudios tiene máster tiene habla inglés perfectamente entonces siempre salen con el cuento del financiamiento ¿a quién le ponen el ojo? porque el primero que comenzó el plan de unidad de todos los sectores de manera colegiada hace como desde la marcha de Los Ángeles ahí arrancó Maradiaga buscando la unidad de todos entonces ahora hay que acabarlo porque es el que anda buscando la unidad de todos y a la mayoría llámese Lister Medardo ahí están los grupos de Miami que la bajan a Medardo y ya lo están queriendo arrastrar están ya mascando el mismo chicle sobre una unidad de todos los sectores ya andan bajando ya están aterrizando que se lo hemos venido pidiendo ya sé desde que venimos entonces estás actuando con los programas chamucos no sé lo que quiere decir Saint Paul Lewis dice Luis hasta el nombre es raro estás actuando como los programas chamucos ¿en qué sentido? yo aquí no le voy a dar espacio a que venga a crear división no es que yo no voy a armar un debate sobre un tema que no conviene a la unidad yo no voy a venir a armar un debate con alguien que tiene la dictadura está repitiendo eso desde el 2018 el financiamiento de los Estados Unidos a los peleles del imperialismo a los patria no le voy a meter ese swing aquí ya yo voy aquí a tratar de que se agarre la idea de cuál es pero yo no le voy a dar espacio a un debate de ese tipo no voy a caer en ese juego y una cosa es que te guste el debate y otra cosa es que querrás vender una idea y aquí no es tema de debate eso es del financiamiento del gobierno de Estados Unidos a la oposición ojalá que fuera cierto para poder hacer algo ¿no? entonces yo no voy a debatir con quien pretenda vender ese tipo de ideas ni con vos quien pretenda aquí a tomar el tema de debate de que va a crear la idea a unos que están haciendo negocios que es lo que quieren que crea la gente en mi medio no lo voy a hacer y al que lo planteé lo voy a bloquear porque yo no voy a servir como otros medios para promover la división y dar a creer que aquí andan haciendo reales un montón lo cual es mentira entonces la unidad no se plantea con los malintencionados así es que mejor Sepol no siga molestando si yo por eso he dicho que todos esos que andan promoviendo la división lo que hay que hacer es no ponerle mente jale como dice bloquearlos de nuestro sistema para que no lleguen ¿me entiende? la unidad es en los que no hace coincidir no en los que nos dividen así es que no me esté con ese cuento Sepol conmigo que estás en la misma línea pero aquí te puedes ir también nadie que me venga a promover aquí la división lo voy a aceptar en este programa este programa es para la unidad y aquí no vamos a debatir hacer desconfianza dentro de la propia oposición es necesario igual que la contra mis contra es asesina los militares del ejército sandinista cometieron crímenes la contra también la guardia de Somoza criminal condenada por el mundo entonces no vengamos aquí a meter ideología de manera sesgada ¿ves? y aquí no se rechaza nadie aquí se va este programa no lo rechazo lo bloqueo y jale a que venga a promover divisiones o temas que promueven división y que me importa a mi ya quieren quieren meterme a pelear con los medios y ahora me está tocando a Galeano es promover la división va jalando yo ya he dicho no voy a meterme a pelear con nadie pero no voy a permitir que aquí se promueva la división entonces Ricardo Mauri esto de criminales es en todos los sectores en todos los sectores esas colas están en todos los sectores los liberales acompañaron a Somoza que era un criminal con 50 mil muertos a Tuto pero solo criminalizan los 80 o los 90 no VIP aquí todo el mundo tiene una cola la guardia los somocistas los sandinistas entonces ya cuando vas a decir los criminales de los 80 ya tenden una tendencia y los criminales de los 70 que son los que están en Miami y son los que están molestando por la división entonces ahí es donde tenés que quitarte el peso ideológico a decir que vos defendés porque son los de los 80 no porque yo me dirijo a un sector que es sumamente idealista que apoya de manera honesta a Daniel Ortega y ahí no tiene las manos manchadas de sangre a como hay un sector que apoya a Daniel Ortega de manera deshonesta con las manos manchadas de sangre son torturadores perseguidores pero hay un sector ahí que no es deshonesto y que cree de verdad en que Daniel Ortega es el Mesías entonces la unidad es quitarte la camisa de liberal la camisa de sandinista la camisa de renovador la camisa de conservador la camisa de somocista quitarte esas camisas y ponerte la camisa azul y blanco esa es la unidad es decir todas esas esos tintes ideológicos o matices ideológicos que acompañan a todas las personas a hacerlas a un lado entrar a un proceso de democratización ¿verdad? exacto José Antonio Quiñones eso es todo el mundo tiene una cola todo el que vive en Nicaragua en los 70 en los 80 tiene una vinculación a algo y los que se hacen los tontos los neutrales esos son peores porque son oportunistas se van con quien les conviene entonces la necesaria unidad pasa por esto quitarte tus camisas partidarias o ideológicas y ponerte la camisa azul y blanco eso es unirnos en los otra cosa en una Nicaragua democrática con instituciones sólidas democráticas con un poder electoral democrático que garantice la pureza electoral con una policía que le sirva a la población a la seguridad ciudadana con un poder judicial que en realidad administre la ley aplique la ley con una fiscalía que no acuse políticamente o ideológicamente sino que acuse cuando haya que conocer cuando se violan la seguridad la seguridad ciudadana llámese contra verdaderos delincuentes entonces con una estructura de instituciones sólidas democráticamente pues se va a permitir una vez que se haga ese proceso democratizador llegar a elegir y ahí que cada quien se ponga su camisa política en una Nicaragua democrática estamos claros que si los liberales no se hubieran dividido en el 2006 hubieran barrido con Daniel son culpables ¿por qué? porque tanto el ratón como Arnoldo eran agentes de la dictadura entonces necesariamente en una sociedad democrática con instituciones fuertes democráticas bueno el que quiera ser comunista que vaya a competir a las elecciones pues a elecciones honestas que vaya a competir el sandinista el liberal yo estoy seguro que las fuerzas democráticas van a ganar cualquier elección si se hace de manera honesta si en una sociedad con instituciones democráticas sólidas entonces lo que nosotros tenemos que quitarnos la camisa política la camisa partidaria la camisa ideológica salirnos del encasillamiento mental de los 80 de los 70 y de los 90 porque seguimos pensando como en los 80 como en los 70 y los 90 salirnos y avanzar con una mentalidad que nos lleve al año 2023 al siglo 21 en el fin de su primer cuarto de siglo o sea nosotros tenemos que evolucionar o re-evolucionar no re-evolucionar re-evolucionar nuestro pensamiento seguimos pensando en los 80 seguimos pensando en los 90 seguimos pensando en los 70 ubiquémonos que estamos en el 2021 que la mayoría de la juventud que la mayoría de la juventud no le interesa la política pues hay que interesarnos porque hay que poner a la juventud a la cabeza de todo esto ¿por qué? porque si no vamos seguir siendo políticos antiguos políticos del pasado pensando en los 90 pensando en los 80 pensando en los 70 en los 60 seguir siendo danielistas seguir siendo eh somosistas seguir siendo istas y istas y istas ¿entienden? entonces eso es lo necesario que esas istas las las practiquemos si queremos una vez que tengamos una sociedad democrática esa es la verdad denme un toque que se me está yendo la batería entonces ayer yo estuve estoreando a no sé si es joven o viejo verdad es la verdad verdad es la verdad este muchacho ¿cómo es que se llama? Fernando Luna pero yo quería lo que quería era promover el debate casi no se daba yo cuando ya miro que lo que quieren no es un debate sino este molestar se van de aquí porque aquel que promueva división en este programa se va aquí es la unidad porque gente que no te suelta la guitarra y no deja opinar a los otros y te quieren poner en el programa su agenda no aquí mi agenda es la unidad cualquiera que promueva división se va ¿para qué lo quiero tener aquí? que lo que escribo en el programa es promover la unidad entonces ese es el asunto que yo planteo quitarte la camisa del guardia hay que unirse con el guardia hay que unirse con el ex contra hay que unirse con el sector que anda promoviendo lucha armada sabiendo que es imposible y ya hombre ya es tiempo que que nombre su representante el exilio de Estados Unidos el viejo exilio pues y que nombre su representante el exilio de Costa Rica y lo incluyan a la dirección que elijan pero son ellos no es que vas a hacer unas primarias no es el sector entre ellos que van a elegir a su representante los tranqueros tienen que tener un representante que lo elijan que lo elijan ellos y ahí ya están los liberales ya están los ex-sandinistas sandinistas eh que renunciaron al danielismo José ¿cuál qué tema qué tema pretendés eh Quiñones parece que querés participar en el en vivo ¿qué tema querés que toquemos? te voy a dar un minuto Quiñones un minuto ahí está ¿alguno otro que quiera opinar la unidad chino eso de quitarse la camisa de sandinismo asesinos de la contra asesinos de los somocistas y olvidarnos ya el somocismo es un cadáver histórico sandinismo está muriéndose no hay no hay los contras se acabó la guerra en el 90 sí todas esas cosas ya eso es historia ya para qué seguir redundando y redundando y redundando si lo importante es ver cómo se hace para mover la resistencia interna como dice Irving y dejarnos de estar de baboso peleando que el fulanito dijo que el otro quiere pelear que el otro quiere armas y de los Everglades no pasan van a hacer sus entrenamientos y sus combates al parque de Miami ya está ya aburren con esa pendejada eso era todo bueno bueno gracias Quiñones alguien más que quien quiera participar ya participó Quiñones alguien más otra opinión otra opinión en el en el tema este que nos ocupa verdad a mí me llamaba bueno yo era fundamentalmente yo porque ayer no lo toqué mucho y andaba andaba malísimo verdad de ayer estaba pésimo el problema Ricardo Mauri es el siguiente ya los Estados Unidos no actúa por la fuerza en América eso tenés que metértelo en la cabeza porque precisamente cualquier golpe militar lo que va a guiar es más división de la sociedad los derrotados van a quedar enchilados los derrotados van a querer venganza y esto va a seguir no se trata de eso no va a pacificar ni estabilizar la sociedad nicaragüense con golpes militares eso es falso golpes militares de ese tipo ahora distinto es que el ejército le pida la renuncia a Daniel Oste y le dice renunciar y asumimos el orden interno del país para una nueva sociedad democrática pero cuando promove ese tipo de asuntos Ricardo Mauri precisamente los Estados Unidos son los que promovieron algo que se llama la carta democrática interamericana que es la famosa carta democrática de la OEA y la carta democrática de la OEA no permite ese tipo de acciones la carta democrática de la OEA y legitimó a los movimientos de izquierda armados que había todavía en los 90 y los 2000 entonces la existencia de la carta democrática no permite por un lado querer derrocar por la vía armada y por otro lado los golpes de estado porque no es lo mismo que haga renunciar un presidente que lo saque definitivamente con golpe militar porque vendría a ser irreconocibles el estado que resulte de golpe militar porque la carta democrática no lo permite entonces ¿qué es lo que queda? uno es ese 61% de exportación que no lo compra Estados Unidos porque no se lo va a comprar ni China ni Rusia los costos de llevar la producción hasta China y hasta Rusia la producción nacional si quieren que Nicaragua ponga los costos porque son capaces entonces sería un trato leonino entonces no hay respuesta de que ya vas a cambiar la matriz económica de exportación e importación entre Estados Unidos en Nicaragua estamos hablando de un 61% que el año pasado significaron 5.700 millones y estamos hablando de un 80% de las remesas que el año pasado significaron entre 2.600 y 2.700 millones de los 3.200 millones que es el total y este año se propone a 4.200 millones aumentar la remesa en mil millones si vos le quitas ese flujo y le cortas la economía y a la par de esto no prohibís no anulás sino que suspendes el CAFTA lo ahogás económicamente hay que va a sufrir el pueblo y es que está feliz el pueblo hay muertas hay represión 5 curas han caído presos en estos días aquí los tienen cayó preso Pastor Rodríguez de Jalapa Jaime Guevara de Estelín Jaime Montesinos de Sébaco Leonardo Urbina de Huaco y el sacerdote Nandaime Manuel García 5 presos curas en estos días entonces la dictadura sigue avanzando y ellos se unifican por eso es el entrenamiento militar a la juventud por estos tontos que andan vendiendo que van a la guerra que van a la guerra y entonces en Nicaragua le hacen propaganda a todo el discurso de los babosos que viven llamando a la guerra y que ni siquiera como vos decís entrenan en los Everleigh de Miami entonces aquellos dicen ya viene la guerra aunque el Danielismo sabe que es mentira pero engaña a la gente y lo está preparando militarmente esa es la yuca ¿eh? entonces por su cuenta Estados Unidos no va a tomar una medida de fuerza primero porque la Carta Democrática Interamericana no se lo permite segundo porque Estados Unidos es el principal abanderado de la política de derechos humanos en el mundo hoy entonces no lo va a hacer entonces se hace necesario que asumamos con responsabilidad la unidad tampoco voy a caer en ese juego Mauricio otra de las políticas de este programa es que no vamos a que se trate de convertir la lucha de los nicaragüenses en un pleito de republicanos y demócratas aquí olvídense de ese mato aquí tampoco vamos a permitir este no es un pleito de demócratas y republicanos la mayoría no votamos los nicaragüenses que estamos contra contra Daniel no votamos en Estados Unidos así que déjense de babosada que ese pleito es de los que viven aquí son ciudadanos y no quieren ir a vivir a Nicaragua esos que tienen pleitos de demócratas y republicanos este pleito no es de demócratas y republicanos este pleito es de nicaragüenses así que ahí si te solicito que no lo hagas en este programa porque he venido diciendo que muchos en su afán de quedar bien con quien gane andan promoviendo un pleito de republicanos y demócratas que no es nuestro pleito nosotros queremos la solidaridad de Estados Unidos sean demócratas o sean republicanos así es que no me venga con ese cuento Ricardo Mauri porque mentira con los republicanos se trabajó cuando estuvo Trump la lucha del 2018 estuvo dos años con Trump en el poder y ahora se está con Biden entonces este pleito no es de republicanos de demócratas es de nicaragüenses porque no nos enredemos esos son para los que viven aquí de manera permanente ese es un pleito por eso es que no les interesa nicaragua porque lo que interesa es beneficio en Estados Unidos la gran mayoría de los que andan en lucha política a lo interno en Estados Unidos no aquí van a ser demócratas o republicanos vamos a solicitar siempre la solidaridad de Estados Unidos este pleito no es de demócratas ni de republicanos porque entonces los dos años y pico que estuvo en 2018 al 21 estando Trump tuvo y era entonces mandado a una fuerza militar si es lo que vos decís Ricardo Mauri y no la mandó tampoco la van a mandar los demócratas las medidas son otras este no es un pleito electoral y ese es uno de los peligros que yo miro que traten de electoralizar la lucha de Nicaragua no se puede electoralizar las luchas de Nicaragua ese es un problema de los ciudadanos norteamericanos por quien quieran votar la gran mayoría de los que estamos en la oposición al régimen danielista no votamos en Estados Unidos así es que no electoralicen esta situación y voy a pedirle disculpas a alguien en el sentido de lo siguiente que es un epiléptico es alguien que padece de epilepsia y me dijo chino tené cuidado porque yo padezco de epilepsia me lo dijo en privado no voy a decir quien por ahí está porque dijiste que parecía que le iba a dar un ataque de epilepsia a Daniel cuando estaba bailando entonces no lo hice con ánimo de ofender a ningún epiléptico más bien con el ánimo de ridiculizar a Daniel así que cualquiera que fue epiléptico que se haya sentido ofendido pues yo le pido disculpas y por eso pues le dije que parecía la momia blanca de titanes en el ring esa es la muestra más evidente de cómo el sandinismo histórico ha abandonado a Daniel que Daniel anda queriendo bailar entre jóvenes Antier salió con una camisa roja chinga quiere aparecer chaval pues ¿por qué? porque los chavalos a quien apoyaban eran la Rosario los chavalos del Daniel Atto ahora necesitan que esos chavalos lo acepten directamente a él porque ya los viejos sandinistas no queremos nada con él lo que luchamos ¿ya? entonces inclusive nos hemos quitado la albarda ideológica del sandinismo para poder avanzar ¿verdad? con la camisa de nicaragüenses entonces ese es el patín de Daniel lo otro es sobre los buses esos buses a ver yo era el abogado de la mitad de los transportistas de la cooperativa Pedro Joaquín Chamorro de la ruta 113 y me doy cuenta de que esos buses se los dan a un precio excesivo después de que a ellos prácticamente no les cuesta nada porque es chatarra es el bus que ya no se utiliza en Rusia y se los dan a precios exorbitantes a tantos años cuando pasan tres, cuatro años ese bus ya perdió la vida útil y agarran allá hay más que han agarrado tres veces buses porque se les arruina y no terminan de pagar y estos buseros tienen una deuda perenne porque ya está arruinado el bus que le dieron hace ocho años entonces agarran otro bus y siguen con se hacen de otra deuda de más años que no han determinado refinancian la deuda anterior y siguen empeñados con el régimen y el billete ni siquiera va al estado va a empresarios privados o a empresas privadas porque les da un financiamiento un banco y van a pagar al banco es generalmente un negocio lo de los buses y Daniel haciendo una propaganda de que le vamos a dar 10 buses de estelí como que lo están regalando no se los están vendiendo es que son sinvergüenza y no es el estado el que agarre ese billete que es una empresa privada creada para tal fin y la gente yo no sé por qué se encarga y cree que a Daniel le está regalando uno le está regalando ni jeme se los está dando no les cuesta prácticamente con los rusos porque los están mandando la chatarra vieja los más atrasados y por otro lado le venden el bus a precio exorbitante a tantos años a pagar cuotas diarias o mensuales por el bus que nunca terminan de pagar porque cuando este bus se les arruina tienen que agarrar otro bus ruso y siguen endeudados para siempre y ese es el supuesto apoyo que tienen los transportistas del danielismo porque el transportista está hasta la pata no permite comprar otro tipo de bus miren que no tardan en quererle meter al transporte intraurbano ya sea el especial el ruteado el ordinario o el expreso a comenzar a venderles buses de ellos son de entrenado así es así es así es Mauri entonces ese negocio de los buses es un negocio que además de negocio lo asumen con una actitud de engañatontos imaginen imaginen como es posible que vienen los buses de Corinto en Corinto sacan un grupo de sandinistas con bandera pasan por el puente de los encuentros en Chinandeja por el por el empalme de los encuentros donde está la rotonda para doblar para Chichigalpa ahí ponen otro piquete otro piquete en Tipitapa otro en la salida de Pozoltega otro piquete en León los pasan por el medio de las calles de León y van los buses y convierten el traslado de los buses de Corinto a Managua en una actividad política nacional que no es gran cantidad de gente si es cierto ustedes se fijan que no son 100 personas que salen cada pueblo con su banderita son los sapos y entonces de esa manera dan a entender de que está llegando el progreso a Nicaragua con nuevos buses y no se dan cuenta que hay un negocio detrás de todo eso y que no están regalando ni donando un bus sino que están legitimando el negocio con un grupo de tontos que sale con banderitas hacerle propaganda al danielismo porque están entrando los buses buses atrasados buses que solo agarran 40 personas incómodos y que al rato tienen que tomar otro bus porque se ha terminado su vida útil no lo han terminado de pagar cuando agarran hay buseros que han estrenado tres veces buses rusos porque ya no les sirven el primero que hay y siguen con la deuda eterna de pagar los buses yo no sé por qué engañan a la gente y eso lo sé perfectamente eso aparte del robo descarado en el cual participa el binanilo sánchez presidente de greco traco y un grupo de cooperativas de directivos de cooperativas de buseros en los departamentos del business porque instalan gasolineras en las cooperativas business de una sola persona y aparte de eso les roban al que no cumple con sus caprichos el subsidio que le dan a los transportistas el robo descarado al subsidio se roban no le entregan hay aquí varios centenares de buseros que no reciben el subsidio de transporte y el cheque sale a su nombre porque los cheques salen a nombre de las personas y cómo hace el ministerio de finanza si no le entrega personalmente esos cheques a los buseros sino que se los entrega a nilo sánchez presidente de greco traco cómo hacen para cambiar esos cheques o sea que la corrupción está no sólo en el dirigente gremial en este caso de greco traco sino que está en los funcionarios del estado que le entregan el subsidio a estos dirigentes del transporte que no se lo entregan a los transportistas por qué se lo entregan cómo hace para cambiar esos cheques que están a nombre de los transportistas y por qué se los entregan a danilo sánchez y no me van a decir que estoy de tapudo cuatro juicios le clave a danilo sánchez yo personalmente metí las acusaciones y representé a los transportistas de ciudad sandino por los robos del subsidio y Fidel Moreno lo encubrió inclusive en una mediación a la corte que teníamos con el MEFCA que es cómplice de los dirigentes del transporte el MEFCA porque ahí está el registro de cooperativas ahora porque todo lo que está que hace cantidad de gente como en la educación la salud ahí está metida la chayo entonces ahí tienen el MEFCA ahí pusieron el registro de cooperativas entonces que no me van a venir aquí con cuintos de que es invento mío porque cuatro causaciones le metía a danilo sánchez y Fidel Moreno era el encargado de cubrirlo y de que los jueces no le dieran paso a las acusaciones y en ese momento habían como siete millones en robo solo a diez cooperados de la cooperativa de la ruta 113 a estas alturas eso fue como en el 16 17 y no le sigue entregando todavía el subsidio a esa gente y ahora va camino a los 20 millones el robo solo a diez transportistas de la cooperativa de la ruta 113 ahora salen a todas las cooperativas del país que le están robando el subsidio o por lo menos Managua el transporte de Managua que es subsidiado para que se pague a 250 el pasaje entonces lo que debe valer cinco o siete pesos ese restante el gobierno se lo paga a los transportistas pero hay a transportistas que se los roban y el ministerio de finanzas emite los cheques a nombre de esos transportistas pero no se los entrega a los transportistas se los entrega a Danilo Sache y el cómplice que tengan dentro de la directiva de la cooperativa determinada y se roban ese billete millones y millones en el subsidio que no me digan que es mentira si no métanse a la página de la corte al sistema Nicaragua y pongan a Danilo Sánchez ahí van a encontrar las cuatro acusaciones que le metí a Danilo Sánchez representando a estos transportistas a los cuales les roban el subsidio y esa es la podredumbre de ese frente sandinista de Daniel es una mafia organizada en todos los sectores bueno ya quería aclarar un poco pues algunas cosas que no que no le metí mucho a los los del congelamiento de las cuentas no solo le están congelando las cuentas a la iglesia católica a varias instituciones evangélicas recuerden que los primeros que se vieron afectados fue el sector evangélico que les desconocieron como más de 100 organizaciones evangélicas le quitaron la personalidad jurídica ahorita le han quitado a otro montón tienen varios andan presionando a God Samaritan Baptist Mission del cual yo era asesor y parece que le quieren caer a las propiedades yo tengo las escrituras de las propiedades bueno están en Nicaragua están en buen resguardo voy a tener que también me contrató la directiva mundial de God Samaritan Baptist Mission por eso es que yo no le he entregado a Nicaragua porque mis reuniones las iba a hacer a Honduras ahí estaba la base internacional de God Samaritan Baptist Mission pero espero que me llamen ojalá que alguien me esté viendo de Villarrica Georgia donde está la base mundial para poder hacerle entrega y decirles dónde van a ir a traer porque en mi casa no están tengo los documentos como de 70 propiedades parece que se las quieren robar entonces le hago un llamado a God Samaritan Baptist Mission que se comunique conmigo para decirle dónde pueden ir a traer los documentos de las propiedades entonces y lo otro que amenazan a Pelas y a Ramiro Ortiz uno que es el grupo Proamérica que es el los dueños de Bampro y Pelas que es el capital más grande por lo menos conocido porque yo sé que el de Daniel Ortega es mayor estos son deviaciones hacia el objetivo falso el grupo Bampro echó preso a gerente intermedio y a pero no echó preso al principal porque en el el grupo Bampro yo tengo conocimiento que ahí hay capital ahí está Bayard Barce metido ahí están varios y si en los Pelas pues yo estoy seguro que los Pelas hicieron hacen esta ferrería con el frente y los están amenazando a través del tapudo del Chele Grisby pero eso es para legitimar lo que van a hacer contra otros y no van a hacer nada contra ellos y van a ver lo amenazan y ya lo ya están teniendo entonces ellos se comienzan a portar bien mentira son aliados de ellos pero esto legitima las acciones que están haciendo contra las propiedades de otros que no se le unen o se alían al danielismo fijo fijo que eso es amenazan a Pelas amenazan si Pelas es aliado a Daniel y amenazan a Ramiro Ortiz pero si el Bampro es aliado es el danielismo pero es para legitimar las acciones que están haciendo contra otros ah ya pusieron a bailar a los máximos capitalistas de Nicaragua ya amenazaron a Pelas entonces se quedan calladitos todo aquel que quiera hacer una medida y el que le haga le caen a su propiedad no es nada más que sembrar un precedente las amenazas contra Pelas y contra Ramiro Grudian si son sus aliados Ramiro Ortiz perdón el FEPROMERICA y el dueño del grupo Pelas Carlos Pelas ese gol comprenden verdad los amenazan siendo sus aliados para que los otros tengan miedo porque están amenazando a los más gruesos entienden le dicen a Pedro pero para que lo entienda Juan bueno tengan una buena mañana en el estado donde estoy voy a estar unos días por aquí meneándome en algunas ciudades pues no encontramos una iglesia cerca para ir a la escuela dominical por eso estamos transmitiendo pero todas las actividades que nosotros hagamos dediquemoselas a Dios dediquemoslos al Todopoderoso al Padre Celestial el único que nos tiene aquí que nos hizo pasar la prisión aún con toda la enfermedad que nos hace vencer la depresión que se sufre en el exilio y la soledad Dios Dios y Dios Dios y Dios Dios es tan necesario para nuestras vidas como la unidad es tan necesaria para la oposición desde Estados Unidos tierra de democracia libertad y oportunidades les habló desde el programa Todos Somos Nicaragua o Nicaragua Somos Todos Marlon Gerardo Sáenz Cruz el chino enojo patria libre para vivir viva Nicaragua libre unidad 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 el que provoque la división es un agente del danielismo viva Nicaragua libre nos vemos en la próxima en la próxima